Bueno, empezamos así un poco tarde, pero también yo me repongo de la conferencia esa multitudinaria sobre un tema que no tiene nada que ver con este. No me funciona ya mucho la garganta, pero bueno, hay caramelos y tal. Bueno, reitero, Pilar no sé si ha visto que está Javi Quirós, supongo que le conocerás de antiguo. Sí, desde luego es... Bueno, habéis visto que una lectura atenta del... Yo voy a hacer un poco lo que el otro día hice con Erixímaco, pero por favor no os quedéis así callados y tal, que luego me voy con complejo de, no sé, hablo y hablo y hablo solo yo. Esto es una cosa verdaderamente disparatada y loca. Siempre que me ha preguntado alguien esas cosas que a veces te preguntan, como hacían antes con... No me acuerdo qué tipo de encuesta era, a ver, a conocer a alguien. ¿Tú qué es lo que más te gusta? Yo siempre he dicho el silencio. Una cosa absolutamente paradójica ser por desconocido, completamente ajeno a mi vida. Bueno, digo que la lectura del texto de Aristófanes, aparte de su complejidad lingüística, que es mayor, puesto que se emplean bastantes términos muy del lenguaje corriente, y yo tengo la idea de que hay un estronguilon por aquí que no he traducido, no sé si Luis Miguel se ha dado cuenta, en una de estas lluvias de adjetivos me parece, ahora lo revisamos más cuidadosamente, pues encontráis un montón de rasgos irónicos extraordinarios respecto de lo que Eriximaco acaba de hacer. La idea con la que empieza Eriximaco aquí su arenga es esto de, bueno, en realidad, o completas lagunas o tienes que empezar otra serie completamente diferente. Yo creo que Aristófanes no hace ni una cosa ni otra, porque sí que dice, me propongo hablar en otro sentido. Ale, Gepe, no dice sentido, pero tenemos que, de otra manera, no hay un sustantivo ahí. Me propongo hablar en otro sentido, que como lo habéis hecho Pausanias y tú, pero ¿qué sentido? Porque en realidad se mantiene algo que es fundamental, la divinidad de Eros como centro del problema, pero ahora el otro sentido, que en realidad completa y destruye a la vez, a Eriximaco, yo creo que es que aquí vuelve a ser Eros absolutamente el dios y se habla varias veces de médico, pero el médico es el dios, no es Eriximaco. Es justamente, y Eros además está aquí representado como el dios que realmente importa. Hay otros dioses que ejecutan acciones que tienen que ver con la esfera de lo que sucede en Eros, puesto que no es Eros el que lleva a cabo estas divisiones de los seres humanos y tal, pero esas divisiones, en cierto modo, se deben a las consecuencias de lo que ocurre en la esfera de Eros. Así que eso de que el médico, el científico, domine la naturaleza y controle al amor y sea más dios que dios, que es lo que habíamos visto el día pasado, en resumidas cuentas, pues está aquí ridiculizado, bueno, ridiculizado muy elegantemente, evidentemente, no solo por esta cuestión de cómo se cura uno el hipo, con la receta de tu abuelita, no con la receta del hipermédico, inteligencia artificial, robot, tal, que es Eriximaco, en fin. Y además la abuelita tiene tres recetas, de las cuales hay que ir probando a ver cuál, en fin, bueno, esto es verdaderamente, el principio es así caótico, que no te burles, que sí, que tal, que cual, no, no, hombre, que puedes hablar en paz, no, no, si en paz voy a hablar, eso por supuesto que va a hablar en paz, y va a decir enteramente lo que quiera, representando algo que sí es muy popular, muy humano, pero que en su caso es devolver, ante todo, una suma importancia a Eros, de un modo que, como vais a ver, tiene algunos resquicios teológicos también, que es otra diferencia respecto de lo que Pausanias y Eriximaco han dicho. Solo aparece eso muy al final, es decir, hay una concentración muy fuerte, de verdad, os pido perdón, yo hago la interpretación primero y luego me decís todo lo que queráis, porque primero es un fijarse en la vida humana tal y como de hecho es, y para eso Aristófanes claramente dice el argumento de la vida humana no es ni el poder, ni la ambición, es el amor, ese es el auténtico argumento. Bueno, si yo soy además un comediógrafo, pues me he dedicado más a ese tipo de cosas, acordaos de Elisistrata, pero no solo es porque haya habido ciertas comedias que hayan representado eso, sino que está convencido, como lo diríamos, si fueran términos muy teológicos, tipo Bonhoeffer o Ratzinger, no solo el amor es digno de fe, no, más bien, solo el amor es el argumento de la vida humana en cualquiera de sus versiones. Y precisamente el amor Eros en la medida en que produce consecuencias que van más allá de Eros mismo. La consecuencia teológica, como habéis visto, es que si se concentra en eso la descripción de la vida humana, el hombre llega a un momento en que no sabe lo que quiere, pero quiere más. Es decir, es sumamente cauteloso, no es empezar por, como nos pasa muchas veces, y así va la teología como va, empezar por la fe, no sé cuál, sin que haya habido nada de exploración de la realidad auténtica, sin que haya habido filosofía, sin que haya habido, no, es que ya empiezo por, esas cosas que os he contado muchas veces, esos disparates que son un poco significativos, o sea, que me he convertido porque oí Nabucodonosor, es que eso pasó, le pasó a mi mujer en clase, o sea, se puede estar loco, pero no hasta ese punto. Hay cosas de este estilo que son pintorescas, pero que llenan el mundo. Y bueno, ya hemos hablado estos días últimos de algunos artículos disparatados que se han publicado por ahí, en fin, dejemos eso a un lado, que es muy triste y muy fuerte. No, aquí es al contrario, una concentración en la vida humana como, en cierto modo, como si lo fuera todo, para que de su insuficiencia última, una insuficiencia que no sale de ningún otro sitio, sino de las aventuras del amor, se produzca una especie de vacío, de deseo, en el momento culminante se dice, ¿sabéis lo que queréis? La pregunta de estas que están en el principio del texto de Jaspers, que el otro día pasamos mucho tiempo en el seminario de Jesús Miguel con él, ya habíamos pasado de los sábados aquí bastante tiempo. ¿Vas vilis eigentlich? Dice Jaspers, como una proposición, como pregunta filosófica radical. Es que no sé lo que quiero. Y aquí se dice, ¿sabéis lo que queréis? No, tiene que ser el dios el que les diga de alguna manera lo que quieren. Entonces, claro, claro, sí, sí, reconozco eso como lo que estaba en el fondo, en el fondo de todo. Pero lo reconozco y el dios añade una cosa. Esta fusión vuestra, un syn einai, pero muy fuerte, una verdadera, vamos, como una especie de estas fusiones que hacen con una llama, en fin, los... Soldar. soldar. Esta especie de soldadura, ¿no? Amalgamar, sí, pero es que realmente es casi es más, porque como es aquí Hermes y tal, bueno, en fin, esto os lo voy a conceder también para después de muertos. Cosa que no se les había ocurrido realmente a los que están ahí, es decir, estaban tan metidos en lo que es esta vida y claramente ojalá volviera a ser eso cualquier tradición, digamos, teológica, es decir, que hubiera una lectura de la humanidad, del ser humano tan radical y tan fuerte que nos dejáramos de muchas gaitas y de muchas tonterías y de muchas... Pero en fin, esto es una cuestión mía que como dentro de poco también me ha metido, esto es angélica, que creo que no está por aquí y no la puedo maltratar de palabra debidamente, pero me ha metido también en que me vaya a Ávila y hable a no sé cuántos monjes de no sé cuántas a darles yo instrucciones y luego a decir de qué va mal en la iglesia, en fin, este tipo de cosas que... Pues no sé, lo hago porque angélica es muy tenaz, por decirlo con un suave término, creo que no está, pero bueno, si está o que se entere que es terrible. Ya tuve una... No os lo he contado, pero tuve una disputa terrible con una cosa igual hace dos meses, pasó de todo, retiraron un vídeo, lo subieron, protestaron, bueno, hubo toda clase de cosas. La gente me besaba por la calle, pero los responsables bajaban el vídeo, un desastre. Así se producirá otro desastre en 15 días, pero es que dan ganas de decir, pero hombre, por favor, atención a la humanidad, atención a lo que realmente nos pasa, atención. Bueno, Aristófanes puede ser un poco loco en eso, amor, no sé, quizás más cosas y tal, no, no, el amor, y a partir de ahí lo demás, eso es volver un poco a lo de Pedro del principio, porque ahora es muy fuerte. El amor es el médico, aunque luego puede usar recursos de otros dioses que están facultados para operaciones más manuales, soldaduras, en fin, cosas de ese orden, pero el amor es la clave, es realmente la clave de todo. Y el amor no se deja dominar técnicamente. Ese es el problema. No hay, no hay un control técnico, un control, luego se dirá, bueno, ¿con qué truco, con qué pejané creéis que, pues eso, pundenos, sueldanos, 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 supongo. Miremos a los filólogos, los filólogos escriben, no me miran, eso es una costumbre, Luis Miguel, cada vez que le pregunto algo está escribiendo, prudentemente, bueno, bien. Así que, este comienzo, que parece una de estas, como siempre, la filosofía, ¿no? Primera palabra de la filosofía, metanoeite, convertíos, cambiar de cabeza, es que esa es la primera palabra siempre, y aquí se dice, emoi gartocusin, anthropoi, a mí me parece que los hombres, pantapa sí, pero completamente, tentuerotos dunamin, uc excesai, no se dan cuenta del poder del amor. Esto es la página 189C, 189C, cuando empieza a hablar Aristófanes, después de un breve intercambio con Erixímaco. Me parece que los seres humanos no se dan en absoluto cuenta del poder de Eros, bueno, eso es mi traducción, porque, en fin, es excesai, o sea, no lo ven, no lo sienten, no es que no lo piensen, es que no lo ven. Precisamente, bueno, voy a aprovechar que vengo de hablar de Rumi y tal, cuando dice Rumi, a ver, se ha dicho a la gente, les voy a explicar sufismo en media hora, y aquí dice Rumi, nadie se emborracha con la palabra vino, eso exactamente, es justo la experiencia básica, esto es, hablan del amor, vamos a que no sé cuántos discursos sobre el amor, y yo por si acaso digo, ni pausanias, ni tal, ni cual, la gente no se entera en absoluto, no palpa, no siente, no se dan en absoluto cuenta, pero claro, no podemos, es que es excesa, y es más, más intuición sensible que otra cosa, en cierto modo, no, no se dan en absoluto cuenta, no, no se aperciben, no, en absoluto pantapas, y es decir, que se necesita, eso que suele decir Marión al final de la fenomenología, una reducción erótica, y tal, bueno, en fin, pero que es cierto, que hay que darse cuenta de qué es eso, ¿no? Si se hubieran dado cuenta, pues, hay fenómeno, si lo hubieran visto, si hubiera habido, hay escesis de eso que no tienen, pues, o sea, no pensamiento, hay escesis, disfrute directo, intuición sensible, y entonces, le habrían construido los mayores templos, los altares, sacrificios, no habría sacrificios mayores que los que se hicieran a Eros, es decir, todas las oraciones, imprecaciones y tal, se habrían lanzado hacia Eros, pero resulta que es al contrario, no hay prácticamente nada, no hay ni himnos, que es lo que echaba en falta desde el principio Fedro, pues, mucho menos hay propiamente altares y tal y tal. Afrodita es otra cosa, esto es una distinción muy difícil, que ya, eso sí, ya dejo a los filólogos, que siguen mirando hacia el cuaderno, pero, entre Afrodita y Eros, ¿qué habrá que hacer? ¿Qué diferencia habrá que hacer? Claramente, aquí Eros tiene el papel que el cupido de las imágenes, bueno, el que sí que lanza sus flechas, Afrodita parece que está en otro extraño nivel, que no sé bien cómo corresponde, porque a Afrodita sí hay himnos, sí hay altares, sí hay tal, pero, no se le atribuye esta importancia en la vida humana. ¿Por qué esto? Y ahora resulta realmente extraordinaria esta expresión, porque creo que, bueno, debió de ser con lo de Jesús Miguel, me pierdo de tanta conferencia y tanto no con vosotros, ¿no? El otro día estábamos diciendo, pero, hombre, que el cristianismo haya convertido, tenga que decir que el mundo es un valle de lágrimas, cuando el cristianismo lo que dice es que el hombre es tan maravilloso, que Dios se puede encarnar en el hombre, hombre, no sé, podía haberse enterado alguien de lo que significa, porque una proposición más optimista que esa, a los musulmanes, no, solo existe Dios, no, mira, hay una diferencia tremenda, hay una diferencia enorme, y aquí, de repente, dice, es que es el filantropótatos, es decir, que tiene una afinidad, una amistad, un cariño previo, sobre todo una unidad, una unidad previa con el ser humano como ninguna otra divinidad, esto es verdaderamente, es un adjetivo creo interesantísimo, porque ya sabéis también que se habla de la filantropía de Sócrates, para justo en la justificación de su muerte, el que es filántropos en serio, que Sócrates, pues, lo matan los hombres, porque no se han enterado de nada, y aquí resulta que este Dios es filantropótatos, parece que os dije el otro día, que va a salir por fin la segunda edición de la defensa de Sócrates, corrigiendo justo este punto, con tres o cuatro páginas añadidas, sobre que Sócrates muere por amor al prójimo, pues se va a poner de los nervios a Gregorio Luri, a Villacañas, y no sé cuánta gente más, pero es que es así, pues bueno, que se pongan de los nervios, pero es así, y entonces, bueno, pues este adjetivo, yo me lo tomaría, me pararía a ver qué exactamente pueda quedar. Y también, y viene el término, el término con el que darle a Erixímaco en la nariz, y atroz médico, médico y auxiliar, y en ese sentido, filantropótatos, porque, ¿qué otro va a curar al ser humano? Bueno, la filosofía cura al ser humano, sí, sí, pero Eros en otro sentido básico. Las relaciones de este Eros con la filosofía, habría que observarlas bien, porque Aristófanes no solo es el, digamos, el detractor en las nubes de cierto Sócrates confundido, sino que aquí también es el último, el penúltimo que resiste a la borrachera y a todo, para seguir hablando con Sócrates, y eso ya veremos, porque es decisiva la intervención de Alcibiades, al final es, yo cada vez, es más importante que el discurso de Diotima, creo, cada vez más, pero bueno, solo lo interpretaremos entre todos cuando lleguemos ahí. y es médico de, además, se añade, se conjuga el verbo, y atrostutonjón y acenton, de aquellas cosas que, de ser curadas, esto sería interesante, y aquí sí que Luis Miguel tiene que ayudar, porque yo, médico de todo ello, cuya curación procuraría, porque yo no sé si este yacenton no significa precisamente que es que a esa curación no nos acercamos, si nos acercáramos nos curaría, pero que yo no sé si contiene un matiz de justamente algo que no está sucediendo, es médico de cosas que si fueran curadas proporcionarían la meguiste eudaimonía, la felicidad mayor, para el género humano, sea cual sea la variedad del género humano, la meguiste eudaimonía, es decir que curación y eudaimonía, no esas cosas que hemos visto, el llenado y el vacío, y el no sé qué del texto de Ericsímaco, sino que de lo que propiamente se trata, si hay curación, son los seres humanos los que tienen médico, animales y la naturaleza, bueno, en un sentido muy general, pero es los seres humanos los que tienen médico, y el médico no tiene que producir, esa es la diferencia con la filosofía en este sentido, lo primero que producen, tú no notas que sea arete, sino eudaimonía, eudaimonía. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Veremos, porque en general, el otro día recordaba yo esto, porque fue una cosa extraordinaria de esas que, y creo que algunos, ya no sé, de nuevo, no sé si lo conté ayer, lo conté anteayer, y por tanto estabais unos u otros, pero el maravilloso, la maravillosa homilía que yo oigo cada domingo, como sabes, en ese sitio que no revelo a nadie, porque no se invada, en un pequeño local, recordó una expresión de Borges, que como suele tener muchísimas, mi mayor pecado es que no he sido feliz, una expresión kantiana, tenía el deber de ser feliz, y justo mira por donde ese deber no lo he cumplido, he cumplido otros muchos, he sido célebre, he sido muy de derechas, he sido bibliotecario, armado un lío por todo, me pasó, pero ser feliz no, y aquí el médico médico te produce la neguiste, eudaimonía, si tú recurrieras a él, pero son las enfermedades de las que no queremos curar, vamos, no recurrimos al médico, la observación es clara, recurrimos a Erixímaco, a que nos dé gargarismos para cuando nos quedamos afónicos, pero no, pero no me guiste eudaimonía, la mayor felicidad, y por eso precisamente no tiene tantos altares, porque claro, si no se recurre propiamente a él, porque uno no identifica su enfermedad, porque uno no sabe que se trata de la tremenda fuerza de Eros, y de su importancia enorme en la vida humana, realmente está muy bien la descripción, porque para un clásico, muchas veces decimos, vamos a ver, las tragedias antiguas, a diferencia de las modernas, supuestamente cristianas, a mí me encanta Racine, pero Racine hay demasiado amor, o sea, sale el amor por las orejas, esa tragedia humana tampoco es solo amor, vamos, y en cambio, en los griegos, ¿qué tragedia es amor? en los griegos, bueno, Hipólito, Fedra, pero no, realmente una tragedia, Alcestis, bueno, Eurípides, un poco más, pero no hay, en la tragedia griega clásica, el amor no es el tema, es en la comedia, quizá mucho más interesante que la tragedia, no tenemos mucha comedia conservada, pero apasionante, lo poco que tenemos, bueno, no sabéis que como a mí, Sofocles, le tengo una manía, no literaria, precisamente, sino solo, sino solo filosófica, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? A mí o a Hipólito, no será más débil, pero es una maravilla, aprendes por todos lados cosas, mientras que, en el otro, es solo el conservador, que no quiere que nada se produzca, ni sofística, ni filosofía, ni historiografía, ni nada de nada, no sabe ni lo que quiere el hombre, el hombre es un monstruo tal, a ver si se está quieto, pero eso ya no es posible, bueno, bien, iba a decir que en Homero sí, incluso la Odisea entera, es un poco el motivo de regreso, en Homero más, aunque la filía homérica, es bastante distinta, de lo que normalmente entendemos por amor, siempre, bueno, lo he recordado muchas veces, cuando por fin llega Odiseo, a ver a Penélope, lo que hace es engañarla, lo primero de todo, o sea, no le da un abrazo, no sé, espérate un momento, a ver Penélope, te voy a engañar, no sea que seas una mala mujer, después de todo, pese a lo que se dice, hombre, para qué mente Eros, lo que se dice Eros, no es lo que se manifiesta ahí, sino una, es decir, quizá no sea Eros del todo, sino, es que esto es mi usía, mi ser, mi hacienda, mi herencia, mi familia, mi tierra, hay muchas cosas ahí mezcladas, en el principio de la Ilía, más quizá, no, me gusta esta chica, tiene mucho eidos, mucha morfea, y a partir de ahí, pero, vale, es una, es más interesante Homero que Sófocles, eso de toda la vida, eso, no lo dudéis, creo yo, en fin, bueno, en fin, en fin, así que, y ahora dice Aristófanes, estas palabras misteriosas, ¿no?, como dándose a sí mismo, quizá por más filósofo que un filósofo, yo voy a ser Eiseguesasta, o sea, el exegeta, aquí el maestro, el dios, el médico, todo es Eros, pero yo sí me he dado cuenta, eso me ha convertido en un ser, bueno, en búsqueda, viator, todo esto, como luego repetirá Diotima, de otra manera, y también, melancólico y triste, inevitablemente, en cierto sentido, inevitablemente, muy bien, pero, me he enterado, yo me he enterado, de que la vida humana es básicamente una especie de sufrimiento melancólico por lo que más se desea y no se puede obtener, como luego se verá, pues, la casualidad, no sé qué, en fin, tú, el rindes homenaje a los dioses que puedan producir eso, pero si es que es, las probabilidades son una entre millones y millones y millones de que te toque la verdadera lotería, ¿no?, y por eso se dice, bueno, vamos a conformarnos con otra cosa, nos casaremos, sí, pero, en fin, es la cosa de lo más triste que se produce después, ¿no?, una segunda cosa en que nosotros mismos, claro, por eso ya nos perdemos de la importancia de Eros, pues, nos vamos a conformar con un segundo remedio, un segundo pensamiento, una, algo bueno, pues, que no nos vaya mal, en fin, que aquello no sea un infierno, bueno, o sea, de lo más triste, pero Aristófanes sí se ha dado cuenta, está en esa especie de tristeza, de melancolía, de, incluso de angustia, casi filosófica, ahora que ver eso que es exactamente, y si hay palabras que lo describan bien, pero entonces, él, no el filósofo, no otros poetas, él se convierte en el exegeta del poder de Eros, tanto es así que no va a ceder ese puesto de exegeta a nadie, porque, a los que me estáis oyendo, os haré maestros de eso, pero el exegeta soy yo, obviamente extraño, es que, leído despacio, está lleno de cosas sorprendentes, ¿no? Vosotros llegáis a ser didáscalo y maestros, solo si, realmente os dais cuenta de las cosas que os voy a decir, porque si solo las oís, va a ser lo de antes, no hay, eso, el vino saboreado, no pensado, no hablado, no hablado, este principio es realmente desconcertante, hay una cantidad de cosas sorprendentes en él, claro, si nos lo tomamos realmente en serio, o sea, lo que pensemos que, vale, esto se escribe, esas cosas que luego se sugiere, que sugiere Sócrates, empieza bastante torpe su intervención, dice, ah, aquí no había dicho, no os habéis preocupado de la verdad, un momento, un momento, a veces también Sócrates puede decir tonterías, aunque sea para ironía, para preparar al auditorio una cosa especialmente rara y que no se pueda entender de entrada, pero este preámbulo es de una seriedad, de una cosa realmente asombrosa, y por eso dice a continuación, este es el verdadero, ahí termina como el prólogo, yo voy a ser el exegeta, vosotros os podréis convertir en maestros, porque lo que voy a decir va a ser tan convincente, tan evidente, que os va a despertar, casi aunque no queráis hacer vosotros esta, como de costumbre, esta epoge, esta metano, ya está, pero es que la vais a hacer, porque os voy a mostrar cosas que, bueno, unas las voy a, las voy a emplear todas en este término, van a ser cataguelas, para que ríais, pero precisamente, y aquí los kirkegardianos, el humor es la mejor manera de entrar en la existencia religiosa y quizás simplemente en la existencia filosófica, sin un profundo humor, a ver de dónde vamos, y esto va a ser cataguelas, no guelo y ya, no acarcajadas, pero sí cosas que realmente susciten, que a través del humor se pueda, habría que ver, porque es verdad que aunque hay bastantes cosas escritas sobre la risa, ¿verdad?, no creo que ninguna de todavía verdaderamente en la diana, ¿no?, esto habría que, habría que mirar con cuidado. Bien, ahí termina y ahora viene segunda parte. Deide Proton, lo primero, y ahora resulta sorprendente, tenéis que aprender qué demonios es la naturaleza humana, pero hombre, somos seres humanos, en fin, mírate tu naturaleza, no, si es que no sabes cuál es. Bueno, como ya sabéis de antemano, se va a contar que la naturaleza humana está en una situación de déficit y que si eso no lo comprende uno de entrada, si no se ve eso incompleto y tal, pues es como si no se hubiera conocido en absoluto, situación de entrada. Pero es muy fuerte la manera de decirlo, lo primero que tenéis que hacer es aprender qué es la naturaleza humana, phishing y tapacema tautez y las cosas que le pasan por ser como es. Y lo primero que tenéis que aprender es que palai, antiguamente, nuestra naturaleza no era hepernún, la que es ahora. Claro, eso no se puede aprender solo por pura observación, pero se diría la única, digamos, la explicación inmediata es que nos veamos en déficit y que entonces podamos decir, bueno, es como el paraíso perdido, tan presente en tantas tradiciones o simplemente otra cosa diferente. Yo ahí no me atrevería ahora a juzgar porque esto habría que meditarlo muy largamente si se trata de algo como el paraíso perdido, pero vamos a ver que no porque los hombres que estaban en ese paraíso quisieron más que el paraíso y precisamente por eso fueron castigados, es decir, que la naturaleza humana ni completa en ese sentido, sino en todo caso si se completa ahora después por la intervención de Eros, de Hermes y de quien sea, pero al principio no. Al principio lo que era, era hybris, era soberbia, era no sé qué y era ataque al cielo y era estas cosas que las tradiciones describen, pero no en el paraíso, sino en la decadencia. Babel, lo que quiera que sea, pero no inicialmente. inicialmente. Es que, bueno, está bien que la gente haya escrito tan poco sobre el simposio, en definitiva, porque es que se puede descubrir de todo. O sea, esto es, tuvimos una discusión sobre Aristóteles y una cosa, si la otra, porque hay tanto libro técnico sobre eso que se puede, pero, es que esto, pero, no valía la pena pensar esto. No, es que lo dice Aristófaro, es que es tan kirkegardiano, es que es una cosa increíble, es que estás viendo que kirkegaard está leyendo, vamos, no está escribiendo un comentario, sí, es un comentario continuo de esto, realmente, es que es algo impresionante la influencia que eso ha tenido en él, ¿no? Pala y Gemón Fisis, antiguamente, nuestra naturaleza, era la nuestra, no la de otros, UGAUTE ENGEPERNUN, no es, no era la misma que es ahora, era simplemente ALOIA, otra, otra, pero en este sentido es una alteración, no es que sea un cambio sustant, una alteración. Y ahora, bueno, pues la, este, este, esta larga descripción con cosas risibles, ¿no? Risibles, es regular, o sea, lo más risible es emplear, pues estas cosas de, si uno tenía prisa, pues se ponía a rodar deprisa, ¿no? Como podía rodar en varios sentidos, bueno, eso es, pero eso es lo más, lo demás es de lo más serio, simplemente, tienes cuatro manos, cuatro pies, no sé qué, ves por delante y por detrás, como, es como una mosca, prácticamente, no te puedes mover a toda velocidad, porque, bueno, bien, pero claro, eso no, pues realmente lo, lo importante, yo tengo luego que mirarlo con cuidado, pero me parece que aquí el estrongulontoidos es estrongulon, es que hay una coma ahí que yo no sé si está en el texto, si la ves, es 189 a la mitad, nuestra figura era ella misma curvilínea o algo así, ¿no? Noton que hay pleuras porque teníamos la espalda y los tal y, bueno, en realidad, ¿qué está describiendo? Prácticamente, está describiendo, pues, a Tercites, el monstruo del segundo canto de la Ilíada, cosas así, ¿no? Risibles o, como enfermas, como, pero, en realidad, pues, no tanto, ¿no? Claro, tener hasta dos caras, ¿no? Esto es una mente es brillante, no pretender dos, dos rostros, esto es lo más desconcertante, el tener cuatro manos, vale, pero dos rostros, francamente, es un poco el colmo, no dice dos cabezas, también, podría haberlo dicho, ya hubiera sido Parménides, pero, dos rostros, es, realmente, eso es comedia en serio, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido? Lo de sumido en el oprobio, pues, ahí se muestra que, que, bueno, que Aristófales era un poco más duro respecto de las costumbres sobre la homosexualidad ateniense, ¿no? Hablar de andróginos y tal, pero es que le parece bastante más oprobio de lo que, pero, en fin, eso es, era como un acróbata que se pone a dar vueltas, tal, pero, bueno, esto da un poco, da un poco igual, ¿no? es más misterioso que se diga esto de la descendencia del sol, de la tierra y de la luna. Bueno, si se dice para decir que eran esto de orbiculares, ¿no? perifere, perifere, orbiculares como lo son los astros, ¿no? Pero, probablemente hay más y yo no sé exactamente qué se podría buscar aquí, ¿no? la tierra, el sol, sí, el sol que fecunda la tierra, la luna, que en realidad, pues, no es fecunda, ¿no? Pero, sí que la tierra reciba la influencia del sol, bueno, quizá alusiones, a lo mejor, a partes del poema de Parménides que tampoco, no, no, no me atrevo a, aquí son de tantas cosas que, cuando por fin, sí que me jubile de la jubilación, pues, estudiaré más a fondo estos textos y me enteraré bien de, si hay alguien que haya especulado sobre qué quiere decir esto y si depende, como muchas cosas dependen en realidad de las partes que no interesan del poema de Parménides a nosotros, pero que a los antiguos sí que se interesaran, porque hay muchas menciones de esas zonas del poema de Parménides, puede ser, pero, aquí, espera que esto salta, la conclusión es esta de que esa condición auricular para que se parecen a sus padres, ¿no? Tois go neusin homoia, al 190b, a la mitad, pero al final a lo que se llega es que entonces esos seres humanos de los que procedemos, ¿no? Eran ishyn kaitenromen deina, o sea, eran tremendos en fuerza, en resistencia, en, al final, he puesto aquí en fuerza y vigor, ishyska y rome, fuerza y vigor, y como consecuencia de eso, y aquí, claro, no dice exactamente de entrada que sea, que sea hubris, aunque luego, sino solo, tafronémata me gala, o sea, sus pensamientos eran grandiosos, los planes que concebían eran también ellos tremendos, pero literalmente es eso solo, ¿no? Que sus pensamientos eran muy, muy grandes, enormes, una especie de... ¿y qué es que un hombre tenga un pensamiento tan grande, ¿no? Solo porque tiene fuerza, porque tiene velocidad, porque tiene dos rostros, porque tiene de todo eso tan, tan extraño. Pues, pues entonces, e pegeire santois ceois, o sea, es la característica típica de la hybris, de otra manera, es, es el intento de atentar contra los dioses, ¿no? Hacer un intento contra los dioses. Intentar una, y aquí se refiere a una tradición, una tradición homérico esiódica, más bien, porque sí, el fialtes y oto, pero más bien lo tenemos en cosas de síodo y tal, y probablemente en muchos poemas que no tenemos, ¿no? Es la anábasis eistonuranon, la subida al cielo. El gran intento de los grandes pensamientos, la subida al cielo. Anábasis, extraña esa palabra, ¿verdad? Porque es una, una retirada, un volverá. Volverá, sí, porque procedemos del sol, de la luna y de la tierra, pero son padres divinos de alguna manera, por lo visto, ¿no? Y entonces, pues, porque anábasis es retirada, es subida al sitio del que uno, del cual uno ha bajado en principio. Podría haber dicho no necesariamente. Ana es siempre subir, pero eso, anábasis, quizá la lectura de Genofonte que nos inficionó el cerebro de jóvenes, pues, no sé, nos aburrió enormemente. Bueno, al menos aparecía la palabra aquella, las parasangas, ¿no? Anábasis, que está altísima y luego, pues, retrocede subiendo hacia Grecia, pero dice anábasis, ¿no? Esto nos dan, anábasis epigeirei, intentar la subida al cielo, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Intentaron subir al cielo, yo lo he puesto así, pero como veis, casi cada palabra de mi traducción tiene sus dudas, eso así. Miguel, el otro día hice un voto incluso porque se publique esta traducción, pero yo, eso ya me da un miedo importante, ya veremos. Bueno, intentaron subir al cielo, pero aparte de la subida es ¿cómo podríamos eso? Yo le he puesto simplemente para atacar a los dioses, pero en realidad es algo así como para quedar por encima de los dioses. Si te lo tomas muy al pie de la letra, a lo mejor ya no suena eso en esto del epicesomenon toiceois, no es simplemente atacar, es superar a los dioses, es quedar por encima, muy literalmente entendido. De nuevo, la traducción solo deja atacar porque claro, se fija en Luis Gil, en el francés, en el otro día, cuidado, a ver si voy yo un poco más allá de la red y me paso, pero en fin, sería, más bien sería eso, para predominar sobre los dioses. Hasta tal punto eso iba en serio que como veis los dioses caen en aporía. Tiene verdadera gracia, si los dioses hechos polvo, ayuda, cuidado, esto va muy en serio, no es, bueno, Babel y tal, pues hacemos aquí un truco, no, no, esto va tremendamente en serio, esta gente puede quedar por encima de los dioses. Entonces se dice ahí que se ponen a deliberar, e buleu onto, lo que tenían que hacer cae e por un, se ponen a deliberar y se quedan perplejos, traducción casi necesaria, pero pobre, porque se quedan sin saber qué demonios hacer ante un peligro tan, tan serio, eso es lo que realmente les ocurre. Claro, y además, la alternativa que es ya más conocida de la tradición, puesto que está en, bueno, en los numeros, en el sí, o de nuestro de, claro, yo podría, podríamos matarlos, pero entonces todo el mundo se olvidaría de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la historia referente a Prometeo? No puede ser, en fin, sobre todo en el famoso mito, entre comillas, de Protágoras, del Protágoras, ¿no? Se están matando entre ellos, pues claro, nos vamos a quedar sin homenajes, ¿no? Por eso la intervención de Zeus, es un evidente recuerdo a eso, aquí Aristófanes, pues lo mismo. Si los matamos, pues entonces desaparecen, lo cuento con, a mí me impresionó mucho en su momento, el poema ese de Goethe sobre Prometeo, nadie se acordará de nosotros, ya Goethe decía, bueno, ahora se acuerdan las viejas y los niños, dentro de poco ya nadie, a ver si nos dejáis en paz, esas cosas muy, del joven Goethe son muy feroces, ¿no? Pero aquí, pues bueno, lo mismo, desaparecerían esos ritos, pero claro, tampoco podían consentir su violencia, ahora se va separando mucho la columna de la derecha de la columna de la izquierda, Aselgainein, ese es un verbo bastante extraño, yo no lo había prácticamente saludado, quizá porque leo mucho más a Platón que a otros que a Jerofondo aquí, pero en fin, no podían consentir su violencia, habría que ver si la traducción esa es la mejor. ¿Pone insolencia a Ficino? ¿Cómo es la expresión que dice? Es que es una copia esa muy complicada, hay un, hay al menos una traducción, tengo yo ahora, una traducción francesa, ¿no? del comentario de Ficino que sería más legible, te vas a quedar sin ojos con... de perseverar en, digamos, de aquellos, de aquellos que generarán en tanta insolencia. Es que ahí pone perseverar en la insolencia, de consentir su violencia, no sé, es que es un poco decidir entre muchas alternativas posibles y... Bueno, el griego no lo podemos proyectar, porque entonces... No, dejemos el... Normalmente proyectamos el griego para poder seguir más al pie de la letra el texto. Si no lo tenéis delante, sí, pero sí lo tenéis, porque llamando a Ana... Yo pedí a Ana disculpas, tengo que ser yo el que pida disculpas por los cambios de horario y las cosas. Soy yo el culpable principal. O sea que... Bueno, pero entonces... Es que no, es que no, es que no es como impermitible que se verá el daño. Sí, lo que pasa es que con la palabra insolencia, veis, me gala fronémata y que esta vez más que... Bueno, es que quizá la idea es más que gibris, es que tenían fuerza suficiente para quedar por encima de los dioses. Ese es el problema. No es gibris, exactamente. Yo me llamo a tomar la altivez. La altivez, sí. Sí, sí, pero la idea sorprendente es esa. Esos humanos proceden de esos astros, sol, la luna, la tierra y si vuelven no es para tratar a esos padres que son menos importantes, es que pueden quedar por encima de los dioses más altos. Eso realmente es apasionante, es otra de estas cuestiones de primer orden aquí. Eso es un texto, realmente es increíble, es un texto que por más vueltas que se le dé, es que vamos... para que intervengan dioses que haya que reconocer como dioses, no se parte de la idea de que evidentemente los seres humanos son criaturas de unos dioses, no, 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 sino que lo que se conoce como dioses en un sentido corriente está por debajo del nivel de los seres humanos. Eso es impresionantísimo, es lo que... Vas a tener que repetir, Francisco, ordena que repita Ana lo que ha dicho o cómo es. Nada, es repetir lo que ha dicho Miguel, que simplemente que me asombraba este punto de que los hombres tengan esta capacidad de quedarse por encima de los dioses, o sea, que le está dando una importancia muy grande a la capacidad humana. Es nuestra naturaleza de antes, pero la nuestra, o sea, esto es desconcertante, es de dificilísima exposición lineal, pero como veis, absolutamente extraordinario, ¿no? Y entonces hay un matiz verdaderamente de lo más irónico en que diga Zeus está pensándoselo, 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 y al final la solución es el nudo gordiano, los parto por la mitad, pero bueno, no hay que pensar tanto, no sé, es un recurso verdaderamente los ve tan redonditos y simétricos y tal, pues venga un tajo y tal, pues hombre, no hace falta una meditación profunda, ¿no? Si tienes al veros ese poder y entonces los rebajas a un nivel completamente diferente que es el nuestro de hoy, ¿eh? Seres que ya no somos capaces de asaltar el cielo, vencer a los dioses y no sé qué, sino en fin, una cosa mucho más, mucho más modesta. Me parece que tengo el medio, además lo introduce, es que es, verdaderamente, es que es Mogis de José Us en Noesas, venga a pensar, venga a pensar, venga a pensar, Zeus, por fin dice, Docomo y me parece, o sea, es de una, bueno, visible realmente, o sea, es extraordinario, completamente, me parece que tengo el truco, la mejané, aquí sí aparece la cuestión de la mejané, tengo una técnica, ¿no? Y así, y aquí califica esto que está pasando de acolasía, llega un, será una cosa, acolasía, es decir, indisciplina, estado salvaje, esta altivez, que es bueno, nadie les ha disciplinado, quién les va a disciplinar si son superiores a todo, vamos, están por encima de cualquier otra persona, de cualquier otra divinidad, tal, y, ¿cómo cederían? ¿Cómo se les disciplina? Volviéndoles más asténicos, más débiles, astenestero, volviéndolos más débiles. ¿Cómo? Pues eso, que es la expresión esta que es verdaderamente chistosa, ¿no? Diatemo, dija, a cada uno lo voy a partir por la mitad, lo voy a partir por el eje, eso es realmente, podría haber una impresión más elaborada, no, diatemo, o sea, un hacha, tal, plaf, por la mitad. ¿Era algún miembro del seminario tardío o no? Claro, claro, salía para... Bueno, son solo las siete y media, hoy se me puede ir el santo al, o sea, al misáis, porque después de hablar tanto ya y tocar mucho café para poder hablar tanto, o sea, la cosa dispara, muy disparada. Bueno, entonces, la ventaja es doble, porque claro, se vuelven más débiles, más cenesteroi, pero además, jresimoteroi, y más útiles, los dioses feroces, los bolueros, que sean más y más útiles. ¿Por qué más útiles? Porque van a ser el doble, al ser el doble y ser más débiles, nos seguirán adorando, pero no nos asaltarán, pero tal. O sea, que aquí la misericordia divina y tal, nada de nada, en fin, estos dioses de filántropos, nada, o sea, simplemente asustaos, en aporía, desbordaos, y después, venga, un hachazo, y aquí se ha terminado. Bien, serán así, más útiles. Además, claro, pues había estas expresiones verdaderamente graciosas, pues claro, van a tener que marchar derechos, con dos piernas, nada de esos círculos y giros y tal y cual, ¿no? Y los parten, esto de los frutos de los cervales, estuvimos varios investigando qué demonios son los cervales, es alguna clase de fruta que ya no la hay por estas tierras, no sé lo que es, ¿no? ¿Sí la hay? No, 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 sí, pero no sé por qué será eso, pero el cerval, bueno, claro, el cerval es un cacharote, no sé qué, pero cerval yo la verdad es que no, es un arbusto, ¿no? Ah, aquí los que disponen de jardines y tal, pues, caray, yo quería volver un poco atrás en el sentido de lo que se ha dicho de que el poder del hombre o el valor del hombre era tan superior que incluso eran superiores a los dioses y yo de aquí lo que deduzco es que es la arrogancia del hombre la que hace querer asaltar a los dioses, no su verdadero valor, ¿sabes? Por eso decíamos, es que no es hybris, es decir, no es un mal moral, sino algo que se debe a que son más poderosos que esos débiles dioses de una tradición que ya está muy muy deprimida, entonces, ah, venimos del sol y de no sé qué, sí, porque eran esféricos, bueno, ya digo que ahí no me meto en lo que eso pueda tener. No digo de aquí, de aquí no se deduce eso. No, se deduce que en comparación con los dioses de que se dispone, pues, que el hombre es superior a eso, hombre, que no, que vaya dioses. Otra cosa es cuando nos paremos en eros y nos ponemos en una reinterpretación de lo divino, hecha sobre una insuficiencia que tenían también aquellos hombres y que no se habían dado cuenta. A la vista de lo que era entonces lo divino, pues podemos asaltar eso con ventaja. ¿Pero por su afgancia o por su valor? No, por su valor, porque tenían pensamientos grandísimos, porque tenían una fuerza grandísima. Ya habéis dicho, hombre, esos pensamientos, habíais pensado mucho. Sí, sí, no, es que teníamos pensamientos enormes por la enorme fuerza que teníamos, nuestra velocidad, nuestro tal, no, no más. Eso es lo que hace muy interesante el texto. Todo este debate desde que empezó, desde Anaximandro y desde antes, es la crítica de la religión tradicional de un modo variadísimo y complejísimo. Yo veo casi siempre una especie de nueva teología detrás. No se ve en el discurso de Pausanias, en otros, pero en general la filosofía presocrática, una parte de la sofística, desde luego estos compañeros de Sócrates, es una especie de renovación teológica, de revolución teológica también. Cada uno lo puede expresar a su modo, pero aquí hay, creo que eso lo hay realmente. Y al observar la naturaleza humana en serio, como está haciendo ahora Istófanes, pues se producen visiones de estas tan desconcertantes, no, estos hombres, los hombres en realidad, superiores a la birria de dioses esta, que no van a matar a sus padres, al sol, a la tierra, no, no, sino asaltarían el Olimpo. Y el truco que emplean los dioses, como veis, es un truco tan feroz y tan brutal, esos son dioses que vengan a Dios y lo vean. O sea, te pego un hachazo por la mitad y se ha terminado. Así sois dobles, más débiles y me adoráis más. Vaya adoración. O sea, es una imagen de lo que es la vida religiosa, en el politeísmo tradicional, realmente tremebunda, como corresponde, Nacho, con micrófono. Entonces, sería más bien una especie de superación de teogonía, bueno, una superación de esa explicación de la realidad a partir de esas divinidades, para pasar a una explicación más filosófica. Sí, es que toda transición teológica hecha con esta seriedad, no os habéis dado cuenta de lo que es la naturaleza humana. No os habéis dado cuenta de que su médico es el amor. No os habéis dado cuenta de lo importante que es una meguisteudaimonía, que no tal. Pero eso evidentemente es un cambio filosófico y teológico y tal tremendo. Y Aristófanes no recurre simplemente a una especie de fideísmo y tal, no. Lo que es cierto es que no es tanto quizá una deducción como una especie de intuición, ¿no? Pero repito, vengo de hablar justo de eso, los sufíes intuyen y los filósofos deducen. Los que deducían además habían sido sufíes previamente por si acaso, con lo cual apoyaban la deducción en la intuición previa, ¿no? Y aquí es más bien eso. es que si yo atiendo una expresión que me gusta mucho de Marcel, ¿no? A los grandes fenómenos elementales de la vida. Me parece que es a lo que no se atiende, ¿no? Es a los grandes. Pues entonces el resultado a lo mejor puede ser esto, pero ¿por qué los hombres estamos, la adoración de dioses que son en realidad inferiores a la naturaleza humana? ¿Por qué? ¿Cómo ha devenido esto en eso? ¿Cómo? A lo mejor en principio era otra cosa, pero es verdad que tampoco tenemos en los grandes poetas griegos ninguna descripción de algo así como la creación de los hombres por alguna razón potente, ¿no? En Hesíodo no la hay, en Homero no la hay, y parece un poco que como Hesíodo participa mucho de las tradiciones del Mediterráneo Oriental, ¿no? Pues podría haber dicho, como el caso de los sumerios y luego de los acadios, ¿no? Que veían al hombre desde arriba, los cabezas negras, o sea, porque son, como luego se dice en la Biblia, son los obreros de Dios, ¿no? Esto es los trabajadores de Dios. Ebed Adonai, es el siervo de Dios, es el trabajador de Dios, Abodá es el trabajo, vamos, sigue siéndolo. Entonces, pues el que va a trabajar para Dios, en el Enuma Elis es lo mismo, porque ya están cansados, ya me vamos a crear aquí unos esclavos con sangre de demonio, en fin, es una cosa realmente monstruosa, Para que trabajen por nosotros. O sea, que no hay nada parecido a una creación generosa, una dote, nada, sino aquí hay estos seres que podían no estar, que mejor que no estuvieran, pero bueno, ya que estamos, pues no hay una explicación realmente para eso. Y como siempre repito, eso lo decían mucho los chavales de primero, en comillas, en otras culturas, los dioses van y escupen el mundo, lo orinan, en fin, es una cosa completamente espantosa, que bien, vamos a crear un, el Corán se dice, bueno, un hadith, yo soy un tesoro oculto, y quise que me conocieran, y por eso creé el mundo. Es bonito, eso tiene nada que ver con estas otras cosas, pero aquí no hay unas historias de tradiciones de creación de los seres humanos, no las tenemos. Realmente. De alguna forma, Miguel, sí, yo no sé si es un recurso literario, que probablemente lo sea por parte de Aristófanes, porque si no, no sé qué pintan los dioses, quiero decir, hay una especie de antropocentrismo, una especie, incluso de ateísmo, ¿no? Es que es eso. Soslayado, ¿no? De entrada es lo que he dicho, que es como decir, pero vamos a ver, es que lo que tenemos es que fijarnos, una vez por todas, realmente en lo que es la naturaleza humana, y eso no lo han hecho, ni Erixímaco, ni Pausanias, bueno, un poco Fedro, en cierto modo es un eco de lo que ha dicho Fedro, no se ha hecho eso en serio, entonces, falta que la filosofía lo haga, falta que lo haga una reflexión nueva, y Aristófanes es aquí amigo de Sócrates, no es amigo de los sofistas, no está, las historias de los sofistas me han parecido también ridiculísimas, es decir, que no está en esa onda, es mejor por eso que un Sófocles, que un tal, porque es otra cosa, ni es un conservador, aquí claramente la comedia es muy conservadora, pero este Aristófanes no tiene nada que ver con ese conservadurismo de fondo, por eso es tan novedoso esto, yo creo que si se vea despacio lo encontrarás por todos lados, novedades, Pilar. Lo que yo no veo es que realmente el hombre quede casi por encima de los dioses, no porque... ¿Pueden usar el micrófono? Lo que no veo claro es que el hombre quede como por encima, o sea, como si fuera, como si se estuviera intentando decir que podría estar por encima de los dioses, lo que se dice es que lo intenta y que los dioses tienen muy claro lo del rayo y desaparece, o esta otra solución intermedia que consiste en generar el hombre que ahora nosotros somos, digamos que el primer experimento va a quedar desechado, o sea, yo no lo entendía como que ese primer experimento de dar vueltas, una especie de planeta, pero el móvil, que eso fuera la naturaleza humana, sino que la naturaleza humana va a ser el corte de eso, que ya tiene necesidad, que se reconoce como limitado, como finito, o sea, que yo lo había entendido. Pero si te lo jodas en el texto, cuando se introduce se dice nuestra naturaleza. Ya, pero claro, nuestra naturaleza como podría haber sido de no haber habido el corte inicial que evita, no la gibri, sino el orgullo en otros sentidos. Pero fíjate que lo bonito es eso. No el mero... Pero fíjate, lo que deseaba, vamos a poner que fuera la lectura literal que yo proponía, si es nuestra naturaleza, esa naturaleza nuestra necesitaba cosas que ella no sabía que las necesitaba. Lo que se le ocurre es que ya que estamos aquí abajo y los dioses están ahí arriba, en el Olimpo, donde quiera que sea, podemos asaltar eso y quitarlos de en medio. Pero eso no es lo que realmente estábamos deseando. Lo que es lo que luego se comprueba cuando estamos partidos, o sea, cuando el estado de necesidad es mucho más fuerte, cuando la debilidad se hace mucho más patente, hay muchos más hombres ahí, y entonces vemos que lo que querríamos es como una refundación de aquello, pero en el fondo mejor, porque ya no va a ser que vayamos a tener cuatro pies, cuatro... No, va a ser de otra manera. A mí es lo que me resulta eso realmente apasionante. Muy otra. Muy otra. En cierto modo, porque es reconstruir aquello, parece que lo que queremos es reconstruir eso, y luego nos encontramos, que es otra de las sorpresas del texto, con que en el fondo no se trata de volver a una especie de paraíso perdido, sino de avanzar hacia otra cosa. Se imagina un poco, bajo la idea de... como la nostalgia de un paraíso, y por eso las tradiciones humanas, unas son el paraíso perdido, y otras son un futuro absoluto desconocido. Y aquí más bien se toma partido por esta segunda, aunque sí que se dice, hombre, si no tuviéramos... Esto que normalmente hasta un amuno dice, no, pero el paraíso es la infancia, por eso todo el mundo recuerda un paraíso, y quiere una felicidad que puede ser como inaccesible, una segunda inocencia, y estas cosas imposibles y tal. Pero claro, tiene muchísimo interés que se diga, cualquier zona que pueda parecer paradisiaca, de donde se haya partido, y que realmente sería hasta superior a esos dioses, que no es tampoco la auténtica... Allí no había los dioses que de verdad hay, que son eros y tal y tal, y el hombre tampoco se podía reconocer a sí mismo. O sea, si queréis, estaba monubilado por su fuerza, simplemente, o sea, no... Y entonces no... Sí, claro, es como decir, ¿qué hacían? Pues, anda, voy a correr más deprisa, una carrera de quesos de esa... Bueno, eso a dónde va, o sea, es poco para lo que... Yo es que creo que tiene ese extraño valor, cuando te lo tomas muy al pie de la letra, ves esta reconstrucción difícil, que no es solo... Ahora somos realmente seres humanos, pero ¿por qué echamos de menos tantas cosas y no sabemos lo que echamos de menos y si tal y... Éramos superiores a estos malos dioses que luego han controlado esto mediante trucos peores aún, ¿no? Porque si ya eran malos antes, ahora van y nos parten por la mitad o son peores aún. Entonces, ¿a qué dioses vamos a recordar? Eros, 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 y a partir de ahí... Yo lo veo así, francamente, más interesante, más interesante, porque ahora... Sí, lo es, lo es. Una especie de utopía retrospectiva, ¿no? Que marca el sentido de la existencia una vez cortados. Claro que hay eso, ¿por qué si no voy a hablar de los tres géneros como tan en serio? Es absurdo, es completamente... No, 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 porque hay algo, como un extraño recuerdo de algo que no... Yo creo que se equilibra, es mucho más misterioso realmente, tal como lo estoy yo presentando, que como habitualmente lo entendemos, pero es que creo que las palabras dan lugar a eso. Da mucho sentido además al deseo de unión con la parte que me falta. Claro que... Porque de alguna manera es una nostalgia, es decir, echo de menos, quiero decir, me completo... Parece que es eso, pero la sorpresa es que luego es más que lo que quieres. Primero, no sabes lo que es, y eso es bien interesante. Estoy en búsqueda de... Con un recuerdo que es como un resquemor, un segundo pensamiento raro, ¿no? Lo que quiero encontrar no voy a poderlo encontrar. Es la broma esa que os he dicho tantas veces que me pasó cuando yo estaba en Alemania estudiando, ¿no? Cómo te vas a casar si no sabes si la persona con la que te vas a casar es la mejor que ha habido para ti en toda la historia de la humanidad y en todo el ancho mundo. Me repite aquí Aristóteles, la casualidad de que te encuentres con la mitad de ti mismo es que es cero, o sea, tiende a cero. Sin embargo, el texto sí plantea la posibilidad, ¿no?, de un reencuentro y de un eros total, digámoslo así. Cuando llega y habla de trije, suerte, habla de conformarse con una segunda manera mucho menos satisfactoria y sin embargo, sí que dice, bueno, el hombre está como pidiendo eso y no lo puede conseguir y el hecho de que lo que pide no lo consiga y cuando medio lo consigue en realidad se dé cuenta de que tampoco y esto es verdaderamente impresionante. Si viniera un dios, pero ¿cómo va a venir un dios a realizar una unión que esta unión que ahora tenemos? Pues sí, es decir, es ponerse en esa situación, yo creo, el año pasado lo veíamos con lisis en que se decía en que al día al final lo hemos dejado en el texto y de momento no ha reaccionado esta Claudia en contra ni nada, aquello de que Platón reconocía de una manera mucho más amplia de lo que parece lo casual de la vida humana, que no prohibía que lo casual pudiera dar ese sorprendente beneficio, es también muy Marcel, o sea, tú te comprometes realmente en una situación real con una persona real y lo que descubres es muchísimo más de lo que sería posible pensado de antemano, esas cosas que yo os decía ya de muy antiguo, pero qué demonios va a ser, qué tesoro de sabiduría es una niña de 16 años que tienes delante, hombre, por favor, o sea, te puedes enamorar locamente, pero ahora qué vas ahí a recibir de sabidurías, no, y sin embargo, sí, eso es, Aristófanes no lo plantea así, claramente, luego en cierto modo sí diótima, porque cuando localices el amor en una sola persona entonces van a pasar cosas increíbles, Aristófanes no, es mucho más lo que en principio parece que tendríamos que decir en plan racionalista, ¿he dado yo con la persona ideal para mí? Sería imposible pensado de antemán, pensado a posteriori, pues sí, absolutamente, cuando se me muera verás la que se va a organizar, como decían en mi familia, cuando uno de nosotros se muera y yo me quede viuda, decía una tía abuela que me pasó eso, bueno, claro que de cierto modo uno lo prefiere, pero no, las viejas antiguas eran tremendas, es decir, las cosas que te dejaban perdonar Juanca. Es una interpretación en clave existencialista, como cuando en el discurso de Fedro hablábamos de amor y muerte y le dábamos ese toque. Efectivamente, efectivamente, y aquí se contiene más en la finitud, ¿qué quiere uno? Felicidad ya, ahora, plena, no sé qué, como tiene una nostalgia de algo que era superior a los viejos, es que es todo una, yo creo que es de una complejidad maravillosa realmente, y que es verdad que si uno lee pues los resúmenes Gaffrey, no sé quién, hombre, en este caso no dice como en el lisis, esto debe ser una broma o algo así, que es el comentario de Gaffrey después de mucho pensarlo, hombre, por favor, es un truco dialéctico, no sé qué dice, una cosa verdaderamente indigna de un filólogo, de un filósofo, yo, la verdad es que sí que veo esa complejidad aquí, pero bueno, sí. Miguel, querías volver sobre la idea de que también habría una incompletud en el caso de esos humanos completos y de esa, y cuál es el deseo de esa naturaleza humana antes de ser cortada. Aprovecho para saludar a Diego Rosales. No necesita un madrugón como lo que los sábados se les exige un madrugón donde claro, cambio, el de esperar que John David esté dormido porque si no está perdido las diferencias horarias. Yo, claro, el texto no lo va a explicitar, pero el texto dice, Dios no pretende volverte a la situación del andrógino ni de tal ni de cual. No pretende eso. Tú tampoco porque no lo sabes tampoco. Sino que ahora se trata de completar esta naturaleza humana de caída y cuando veo la antigua naturaleza humana digo, ¿pero qué querían aquellos? Asaltar, asaltar los cielos, quedar por encima de los dioses y ¿qué más? Nada más. Pero eso no era bastante porque en ningún momento se dice eran inmortales. No, sino que la cuestión de la muerte solo se introduce para esos seres reconstruidos después, no para los de antes. No se dice que fueran inmortales en absoluto. Eran solo muy fuertes, muy rápidos y claro, como eran así, pues tenían menos necesidades porque se las podían cubrir más deprisa, más tal, pero ya está. O sea, no es tampoco un estado auténticamente ideal. O sea, no es voy a volver a ese paraíso. No, y sin embargo el humor del poeta le hace decir es algo parecido a eso porque ¿qué anda uno buscando? Pues eso, la media naranja, en fin, no sé qué. Pero no, el ser humano no sabe lo que quiere propiamente y esos seres humanos que parece que tenemos una extraña añoranza de ellos pues tampoco tenían una misión interesante en la vida. O sea, o sea, inferior en el sentido de menos conciencia de sí mismos. Exacto. Menos saber que no sabían. Esos no podían conocer a Eros. Porque eran demasiado fuertes. Claro, no podían conocer a Eros, no les interesaba a Eros. Ese no era el dios, no era el médico, no era... sus dioses eran inferiores a eso. Eran sus padres, el Olimpo, no sé qué, pero no eran... no rendían ningún culto a Eros, no habían descubierto. De hecho, y ahora en la descripción hay un momento muy curioso en que se habla de cómo se invierte dónde están los sexos, ¿no? Para que se pueda parir, pueda haber uniones sexuales y tal. Y se ve muy bien que no se dice ya con eso se bastaban. Lo cual es bien interesante también, ¿no? Es un momento previo muy curioso. Al principio, claro, si te representas a esta gente cortada por la mitad, pues claro, tienen los sexos por detrás. Entonces, no pueden unirse o si se unen es de una manera casual, rarísima, en fin. La broma es terremagunda, pero es un poco así, ¿no? Y eso, ¿de qué sirve si no están por delante y no hay una mayor fusión interpersonal? Pues no servía de nada. Una distracción pasajera, una multiplicación, no sé qué, pero no se ve que eso sirviera tampoco. O sea, no es la función sexual, la función sexual, no es la reproducción, no es, eso no es lo propio del Eros. Sin una tremenda nostalgia rara, que, bueno, vamos a ver con qué palabras se describe, pero es maravillosamente complicado y profundo el texto, realmente es una maravilla. Esto lo pensó solo Platón o lo pensaban, discutían cosas parecidas, había un Aristófanes capaz de, porque para una sola persona inventar el discurso de Fedro, el de, no sé, por muy genio que se sea, es ya exagerado. Incluso no es la misma la lengua, cambia bastante, hay aquí mucho más vocabulario, como corriente y más difícil también, porque suena menos. Los cervales suenan aquí a los especialistas en jardines, pero así en general pues no sabe uno bien. Yo diría eso, la dificultad. Tiene uno la impresión de que se abordan temas muy profundos y muy sutiles de la vida humana, temas con los que nos tropezamos. Nosotros, humanos como somos, y que Platón ha conseguido estabilizar esos temas en cierto modo y tematizarlos y luego ha habido como un decaimiento. Es lo que digo siempre, no puedo comprender que habiéndose escrito esto, luego el gran libro sea la ética nicoma, la ética nicomaquia, no lo puedo entender. Pero parece de una decadencia realmente loca, ¿no? Esto es una protesta del filólogo más fuerte de lo que se puede admitir. Esto es como se lo menciono yo a Aristóteles para decir algo y ya sabéis que en Santa Mas alguien se levanta y se va dando un portazo. Pero es verdad que no puedo entender que después de estas cosas y el mismo estoicismo, o sea, es que bueno, Séneca, vale, sí, Cicerón, bueno, algún momento, pero ¿dónde tienes en la literatura algo de este nivel? Tres versos de Lucrecio por ahí, no encuentras otra cosa así. Espera un momento, a ver, iba a hablar Luis Miguel, hay que concederle la palabra. Es como la pregunta y lo pasamos. Hemos oído un murmullo. Esto, ¿cómo lo relacionas con la cuestión del Macarios de Aquiles? El Aquiles, ¿verdad? Bueno, ya ves, claro, es que en vez de unas míticas islas de los bienaventurados, aquí se va a decir en cierto modo, os bastáis con estar fundidos, no necesitáis ni islas ni nada, simplemente esa fusión va a ser bastante. Aunque fuerais vosotros solos, no hay un ámbito para esa, es decir, Aristófanes está todavía, es una concepción, bueno, en ese caso que hizo un poco pre-epicúrea de alguna manera, ¿no? Sabéis que a mí me parece extraordinario, por ejemplo, los versos romanos que son más bien ya ateos de otro orden, ¿no? Primero Catulo es un auténtico prodigio y Catulo sí está muy cerca de este tipo de cosas, pero está también Horacio de alguna manera, Ovidio de otra, o sea, poetas que en cierto modo describen la naturaleza humana sin divinidades y tal y luego por algunos lugares surgen de repente ciertos apuntes, ¿no? Pero, claro, estudiar a todo Horacio a ver dónde y cuándo y cómo es, aparte de que es más complicado el latín de Horacio que en fin, no sé, ¿no? Virgilio, Virgilio es muchísimo más claro y maravilloso, pero tampoco está nada clara cuál pueda ser la teología que haya detrás de Virgilio. Hay una preocupación tan fuerte. Es maravilloso Lucano. Lucano era un poeta realmente extraordinario. Se dice que lo mata Nerón por celos poéticos, ¿no? Y tal, era un tipo que no tenía ninguna reserva en lucirse y tal, hasta que el emperador se lo repilla y de mala manera si no puede soportarlo más. Pero, lucano quizá fuera, pero hay que estudiar una barbaridad de cosas para eso, para saber hasta qué punto se puede llegar a una teología fuerte ahí o... Pero desde luego que la tradición filosófica haya perdido tanto de vista este tipo de cosas parece increíble y que sepamos, bueno, Epicuro en sus libros múltiples, poco probable, los estoicos prácticamente no, seguro, los antiguos Crisipo, no creo. Entonces... ¿Cómo era la cuestión de la directa? ¿Cómo fue el tema? No, porque se dedicaron a... Es que por lo que parecer se dedicaron a la pitagorización de Platón y poco más. eran unos eruditos de esos realmente... Es más interesante eso, cierta literatura más corriente hasta Julio César en cierto modo y desde luego los historiadores, ¿no? Suetonio o tal, pero una ferocidad terrible, entonces por lo menos tienes ahí un reflejo de la maldad de la naturaleza humana, pero prácticamente sin salida, o sea, tú lees, no sé, el Tiberio de Suetonio, madre mía, o sea, parece una historia de reparo o de alguna cosa así, es algo ya fuera de todo. Realmente la literatura antigua es en ese sentido una caja de sorpresas de lo que se perdiera, pero no parece que la filosofía estuviera a la altura de este tipo de cosas realmente. Luis Miguel. Sí, bueno, voy a comentarte que a la raíz de esta lectura y otras que ya hiciste de Siodo hace mucho tiempo y las quería unir, solo como un comentario. Ya a mí me da la impresión de que a este mito le pasa un poco, pero en el sentido cómico lo que le pasa es Siodo con Pandora, que también tiene que ver con esa preocupación por la naturaleza humana de otra manera. Me explico. En el texto no es casualidad que en el momento en que Aristófene va a plantear todo el mito trae a la memoria a Zeus y la Iliada. Entonces, en este texto yo creo que todo lo que viene después de lo que nosotros conocemos como la incompletitud de la humanidad y toda esta división debe ponerse siempre bajo la ascripción de lo que viene de lo que dice ahí de la mejane. O sea, cuando uno lee la Iliada y se da cuenta que resuena el verso ese que no sé si algunos atletizan de que la voluntad de Zeus casi al principio de Etele Tobule. Sí. Líada. Sí. Bueno, no voy a entrar ahora en el plano este efectivamente de no creación porque el tono es bastante cómico. Se trae esa situación y se dice que evidentemente a la manera de la que surge la sabiduría de Zeus si es que hay muchas resonancias de los textos poéticas Dija tiene la mejane o sea, lo que dice el texto es que no es una estratagema que sea la palabra pero sí que tiene ese recurso y a partir de ahí viene el mito o sea, que todo lo que aparece de la división que luego hace que la persona reclame con ansiedad formaría parte de esa tradicional astucia de Zeus y de Dada que ya aparece en la Iliada. Creo que no hay caso. Creo que además se ve claramente cuando por ejemplo se habla de la crin y el huevo. No sé si tú habrás visto tú habrás comprobado que eso es como una frasecha que o bien remite según algunos de esto perdóname no recuerdo muy bien uno creo que remiten a la idea de los órficos el huevo que se cortaba para adivinar o algo parecido pero yo creo que es que le creo recordar que es Plutarco el que dice que cuidado que eso él lo atribuye más a las trivialidades que cortan la unión matrimonial. o sea fijaos este texto no lo tengo aquí pero creo que sigue leído en algún lado que se atribuye al hecho de que esas minucias son las que termina rompiendo matrimonio y termino es que una de las grandes problemas que hay que aquí parece superarse cómicamente es una de las grandes polaridades del ideario clásico que se ven todas las tragedias y las comedias que es la oposición entre los dos sexos o sea es que es palmario es tremendo donde está implícita la filia en lo que yo decía y el eros al que no se le atribuye precisamente ese poder de unión Aristóteles bueno yo lo que te comentaba no le da ese valor Platón en contra aquí hay otro planteamiento a ver lo que yo quiero decir es que esto yo creo que si no leemos ese mejane ahí luego esos ecos que vamos viendo que son cómicos no entro en valorar que es esa sensación pero en el fondo ahí hay algo parecido al hecho de lo que hablábamos hace mucho tiempo con el mito este del elpis era pesimista pero aquí cómicamente se dice cuidado a ver si ese deseo o sea esa incompletitud porque realmente si lees el texto te fijas de eje eje mejane f en eje mejane o sea tengo y yo creo que está en esa estela en la crítica de al fin y al cabo es esa astucia ese Zeus se habla Zeus o sea en ese contexto un matiz muy curioso que está ahí has mencionado otra cosa tremenda que Plutarco madre mía podemos pasar ahí años bueno quizás me equivoqué pero creo que lo atribuyen algunos vale no 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 y hablaríamos del matrimonio o sea pueden ser resonancias que no estén como en la línea central del argumento sino que tú veas ah el huevo tal cual cosas que bueno dificultan más la vida humana que también nosotros nos partimos cuando no tenemos a los dioses partiendo yo que sé mil cosas así puede ser pero es ahí es verdad esa pensión a otra otra literatura que se observa menos Plutarco desde luego las 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 sátiras fundamentalmente Luciano todas estas cosas que habría que mirar pero es una literatura enorme realmente eso bueno con el tiempo no sé vosotros si tenéis tiempo yo ya no pero vosotros si o sea que dedicaos a estudiar allá pero vamos eso hay probablemente mucho más que en la zona central de la filosofía se encuentran este tipo de cosas que muchas se las vuelve a encontrar en los padres de la iglesia en los grandes solo quizá en los muy grandes pero yo siempre Gregorio de Nisas es lo que yo creo que valdría la pena me parece el más interesante lo que yo conozco que no es demasiado pero Gregorio de Nisas sí en realidad los tres emparentados los capadocios y luego porque Gregorio de Nascence no tiene nada en cosas impresionantes de esas que se citan sueltas y luego el texto es un pesado es una especie de la gran catequesis no sé qué hasta encontrar un elemento que te valga te pierdes en mil cosas pero alguien más quería hablar me parece adelante la primera es lo de la gibris que tú dices aquí este atrevimiento bueno yo soy muy ignorante pero no es muy común en la literatura griega encontrar que el atrevimiento del humano no sea gibris imagino en general se emplearía esa palabra de entrada para que hubiera la némesis pero aquí no no se ve que sea eso sino realmente esto de los pensamientos muy grandes es lo que se dice lo digo porque claro como luego al final que tampoco sé si es ecos cómicos pero que mencionaba ahora pero como luego al final dice nos conviene tener cuidado mucho con los dioses no vaya a ser que nos vuelvan a partir que luego acto seguido inmediatamente habla de eros y dice nuestro guía es eros habla como de dos niveles están los dioses y luego el dios eros pero es verdad que yo no sé si este punto de cautela lo introduce porque si introduce un punto de cautela podría ser como el final de la moraleja decir oye tengan ustedes cuidado con los dioses que nunca se sabe si nos va a volver a partir o la otra opción es que verdaderamente se esté echando unas carcajadas porque diga bueno tenemos un poco de cautela pero en realidad el dios al que tenemos que seguir es eros esa es la pregunta que me surgía no pero lo que es muy interesante es que cuando se habla de la posibilidad de que tengamos que volver a ser partidos por los dioses ya no es porque vayamos a hacer lo que primero íbamos a hacer o sea ahí se deja abierto es que lo que puede suceder si alguna vez el ser humano se dejara enteramente curar por eros es algo tan desconocido y tan nuevo que los dioses podrían temerlo de nuevo porque no sería que fuéramos a asaltar sino otra cosa diferente o sea no íbamos a ser más fuertes por eso sino que íbamos a ser tan salvajemente felices que a ver qué pasa o sea eso es maravilloso ese final también es maravilloso porque si fuera volvemos a lo primero pues ya está no no es que volvamos a lo primero pero es que a lo mejor incluso ahora que no estamos no estamos soldados y que no nos hemos muerto solo contener esa correspondencia que es como una permanente soldadura en la separación que eso es también un tema maravilloso eso de amarse tanto más cuanto no hay fusión bueno eso es alguna cosa que hemos tocado alguna vez también entonces es ahí cuando cuando los dioses se pueden preocupar o sea si un ser humano llegara a ser lo que ahora somos con una plenitud maravillosa fruto de una unión absolutamente extraordinaria super casual ayudada por eros eso es como decir no se sabe que será un ser humano así realmente tan enormemente feliz que pues que se puede olvidar de los dioses otra vez sería más bien algo así ya solo queda eros poco más eso no son los dioses tradicionales se podría quizá pero eso yo no me atrevo a lo mejor mencionar que sabéis que a mí eso me interesa siempre mucho Dioniso no es el dios de la justicia es el dios del banquete es una cuarta generación o sea es mucho más una prefiguración cristiana Dioniso que Zeus no solo porque se lo coman y tal y cual sino porque el dios del futuro es el dios del banquete y eso es lo que no se puede soportar eso es lo que se acalla y lo que claro no va a ser el orfismo el que recupere simplemente eso aunque se vea que esta mención de los huevos órficos te deja un poco parado pero sería eso ¿qué pasaría si los hombres tuviéramos esa reviviéramos con esa fuerza una cosa que no nos es conocida? Luego una segunda pregunta vamos cuando claro tal y como lo presenta la unión hombre y mujer es la equivocación en teoría si nos atenemos ahí veo que sigue un poco el discurso de Pausanias porque en realidad cuando se encuentran hombre y mujer es porque no coinciden o sea porque se han equivocado solo el que encuentra su otra parte entonces eros eros en realidad es cuando tú te encuentras con el otro que es igual que tú eso habría que verlo despacio porque no se se pone un poco énfasis en la en la unión varón-varón vamos como lo correcto pensamiento correcto pero se valora mucho más de lo que es corriente la unión varón-mujer en realidad muchísimo más porque esa unión podría valer igual para la soldadura divina no se dice esa soldadura solo puede tener lugar en el caso del varón-varón no se lo dice entonces y al contrario se ha dicho aquí hombre esto del andrógino tiene mala fama no sé qué aquí se deja abierta esa posibilidad que tampoco es tan frecuente que realmente la unión varón-mujer pues no sea solo para la reproducción y tal y cual sino que a lo mejor atine justo incluso sería interesante ver porque ese es el género que ya no existe el andrógino habría que ver si eso no tiene una un interés muy especial Miguel una pequeña pregunta a la luz de las últimas preguntas es como si esta división al mismo tiempo produjera más que la posibilidad de reencuentro es decir esta en realidad esta multiplicación termina siendo casi asintótica porque produce casi ese nuevo dios que sería el del amor en cierto modo o produce la posibilidad de que eso ocurra y como una dividiéndolo es como una contradicción de lo que los dioses querían intentar hacer terminaron produciendo algo que realmente los terminaría superando en cierto modo pues sí yo creo que sí yo más bien tiendo a pensar que esa es la verdadera la interpretación menos menos superficial y que en ese sentido que Zeus haya empleado una mejane se vuelve contra él absolutamente es que es una actualidad increíble esto sí sí pero claro tienes que ver que la palabra es mejane en vez de otra ese es el problema que hay que saber griego o sea esto es imprescindible porque si no uno se queda ahí parado en las traducciones pero es que es eso exactamente lo que ha dicho Francisco yo es lo que en realidad creo que pasa que aquí se está hablando sorprendentemente de un futuro cuya potencia no se sabe y que es verdad que la situación humana es profundamente nostálgica porque no encontramos eso que buscamos tan desesperadamente y habría que ver esto de que Eros nos cuide ya sería el colmo volver a la idea de que si Eros nos cuida aunque no hayamos encontrado a nuestra otra parte va a ser igual porque vamos a ser igual de felices que si sí eso ya sería el colmo no sé si eso se puede encontrar en el texto pero sería extraordinario porque eso nos volvería a lo que habíamos leído en Lysis que no necesitas es que solo hay una persona para mí en el universo mundo no lo dice el discurso de Diotima no lo decía Lysis y yo no sé si aquí porque nadie se entrega a la cura de Eros realmente con lo cual pero claro luego en el discurso de Diotima Sócrates no está acogiendo ideas de los anteriores podía haber dicho ya Aristófanes dijo antes que en realidad cuando luego lo veamos me concentro en una sola persona y por qué en esa persona si no no se sube en la escala del amor cuando realmente la amo a ella entonces es cuando amo a todo el género humano porque son ya y por qué te has localizado ahí la que tenía más cerca la más guapa es que era morena qué criterios son esos o sea y sin embargo a cualquier ser humano si hay esa concentración en uno resulta que le está permitida la subida por la escala del amor pero eso van a ser las tremendas dificultades que encontraremos en el discurso de Diotima pero ciertamente lo que ha dicho Francisco es más o menos la interpretación que creo yo que es la más correcta probablemente porque en esta época se está notando el ser humano está haciendo algo realmente nuevo está avanzando a un horizonte diferente y no sólo es la guerra tal no sino que aquí hay una potencia teológica filosófica creativa de otro orden pero no son las artes lo que está en primer término sino que es más bien estos diálogos filosóficos tan extremadamente profundos que parece que están como abriendo una época nueva esto no no sería posible seguramente en una época anterior haya una especie de plenitud en esto sorprendente el micrófono micrófono que no se pierda esto de como que buscamos la otra mitad y entender eso como una única posible mitad tal como se presenta aquí más bien es necesitas otra cosa pero dice cuando se te muere una vas a buscar a otra no es que haya o sea en nuestro lenguaje actual damos importancia a la individualidad tal pero aquí más bien es pues te han quitado un trozo pues lo buscas lo encuentras bien hasta que desaparece lo encuentras no tendría yo a esa interpretación tan negativa del texto pero 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 es lo que o sea otra cosa es claro como lo diríamos hoy si lo dije pero yo no pero es que lo que dice es que luego claro lo de los dos sexos habrá que llegar a eso ya tendrá que ser dentro de 15 días está muy bien pero yo diría cuidado porque lo que hay más bien parece que se dice es que el ser humano necesita realmente la compañía de otro ser humano pero está un poco igual no hay que colocar una genital para que eso ya tenga por lo menos un poco más no 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 yo creo que no realmente me recuerda esto me recuerda y creo que también otra cosa que yo os decía hace muchísimos años un célebre cuento nos vamos ya todos célebre cuento de Alan Poe que se muere tu amada única y absoluta y luego se te aparece en sueños y te dice vuélvete a enamorar eso corresponde yo creo mucho más a esto que no la búsqueda de una tras otra tras otra eso no es lo que corresponde a la seriedad de este discurso yo realmente creo que no pero habrá que verlo claro evidentemente porque el hombre no puede estar solo no es bueno que el hombre esté solo y si se ha muerto no no es que la abandones en vida es que se ha muerto eso es que hay hay un montón dale un micrófono que el filólogo cuando se le propone a Aristóteles o sea a Aristóteles hacer otro discurso diferente curiosamente ya ha introducido la méjane que no voy a traducir como estratagema pero ya sabes que la méjane se embarga un artificio Arceus no introduce Eros quien lo introduce es el propio Aristófanes y le da precisamente ese poder unificador curativo que curiosamente como digamos como relación en una sociedad no se le incluía para crear sociedad Aristóteles no le interesa hablando en serio eso no crea sociedad de ahí que la preocupación sea la pilía los lazos así que yo creo que Platón a través de Aristófanes en broma pero sí que recalca de manera positiva esa digamos esa vía de Eros que luego ya en el discurso que es necesidad de compañía que es sí sí eso que yo le digo sobre todo en Catulo que aquí hay poca preocupación política si quieres eso se abre en discursos posteriores pero en cambio cómo va un hombre él solo a poder vivir realmente y si conoció el amor a mí ese cuento de Pou me deslumbró me pareció una verdad enorme porque yo más bien había atendido más judeocristianamente a decir una sola se ha terminado no sé qué bueno espérate esto no está tan claro no está tan claro pero si tiene que si tiene que intervenir Eros con ese valor supongo que terminó será será porque porque está enfermo en este en este momento el Eros curarle claro una soledad que se satisfaga consigo misma no tiene sentido bueno esto como veis la cosa se pone tensa pues que no me acuerdo de cómo se titula el cuento es que parece el mejor cuento de Pou es una cosa impresionante donde entrenando durante toda la película porque a punto la mujer aparece se le aparece perjudicamente chita la tabú ¿cuál cuál? la isla sí esa la isla Ligeia Ligeia bueno esto yo lo que en lo que en la que estoy pensando es en él en la que estoy pensando yo sé bueno es reputente porque es yo creo que salvo ese cuento no sé yo si por lo demás y no hay más que muertes cosas tercabundas angustias feroces las paredes que se te cierran encima todo eso la casa Usher y tal yo la que estoy pensando es en esa de todas formas al respecto de lo que comentaba Pilar y desde y desde tu interpretación efectivamente bien yo pierdo a mi a mi otra parte tengo la posibilidad de encontrar una parte nueva pero ya no es lo mismo la fusión la soldadura no es igual pero es que la interpretación de Pilar que yo creo más humana es que efectivamente un poco la parte es la que bueno la que la que buscas ahora pero que si ocurre una desgracia pues encuentras otra porque si no no sé y luego esa es otra hasta qué punto yo sé y cómo que es la que me corresponde claro pero es que la solución podría estar es que tú en realidad no querías encontrar tu otra mitad eso es una representación que te haces que es falsa hay un extraño deseo que tú has sugerido por el esto de los figuras esferias pero en realidad no querías eso porque además si quisieras eso no lo vas a encontrar de ninguna manera con lo cual ni eros ni nada o sea es que es imposible y de nuevo otra dificultad para interpretar plenamente el texto ¿no? Habla y luego Pablo y nos tenemos que ir que son más de no son aún las ocho y media que me da miedo aquí el pobre Arturo ahí es un sacrificado total está el hombre y luego esa fusión pero es temporal no hay mortalidad en ningún momento o sea pero se les ofrece lo que ellos no pueden se les ofrece que pasen a la muerte unidos que es lo que ni habían soñado y eso me parece maravilloso es decir que tú que vas a soñar vuelvo a otro de los como centros artísticos míticos para mí Ordet cuando la respuesta de del kirkegardiano que ha quedado herido no de kirkegaard sino del marido herido de no pero la vida eterna no sé qué dice yo es que también quería su cuerpo a ver si te enteras caramba es que es como una cosa fortísima ¿no? al pastor protestante ese de las narices es que va todo no puede ser ¿no? y por eso tiene que resucitar no vale que no digo no 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 es que eso va incluido y eso es tremendo eso es verdaderamente extraordinario luego el origen de lo moral que ha surgido pero no si está claro en tu interpretación que no se tenía entonces porque no se trataba de arrogancia el que los dioses motivo por el que los dioses nos temiesen por tanto se trataba únicamente de una mayor perfección respecto de ellos no es un bien moral es un bien más metafísico quizá sea moralidad cuando surge cuando somos cortados a lo mejor es que este verbo extraño como es aselgué tendría yo que saber mejor qué quiere decir porque violencia no sé qué peligro no sé lo que es ese verbo exactamente y ahí es clave continúan con la violencia y entonces vuelve a cortar como decir venga traerlo en griego y vamos a dejarlo porque a ver qué puedo yo hacer aquí que realmente es un poco eso sí porque van a seguir así así pero qué es exactamente eso que están haciendo y por qué no emplea la terminología habitual hybris no sé qué y luego acolasía pero bueno lo de acolasía bueno es un término mucho menos fuerte menos es impresionante el texto es una cosa absolutamente deslumbrante es increíble de una riqueza que hay en la literatura fuera de Kierkegaard que hay en la literatura Dostoyevsky Cervantes para mi gusto Shakespeare en absoluto Shakespeare no es Shakespeare no es nadie Shakespeare es 16 si a lo mejor eso lo escribió Lord Bacon y el otro lo escribió Marlow y el otro si es posible quién es Shakespeare nadie pues los ingleses lo adoran tal a ver dónde está Shakespeare no se le ve no hay Shakespeare los sonetos vale muy bien eso sí pero lo que es las obras de teatro que es Shakespeare nadie Cervantes sí es clarísimamente alguien pero vamos Dante pues la divina comedia es una maravilla de arriba abajo es increíble es una cosa gente no lee eso ni por el forro pero es una cosa extraordinaria realmente en fin oye tenemos que ir terminando no sé si Pablo quería decir algo como se va a ir tiene derecho a una última quiere alguien decir yo tengo muchas preguntas ya no va a dar tiempo y 27 aquí a Israel nos manda es que hay tantas cosas es que tenemos tenemos que seguir la lectura así a ver qué pasa porque lo que está claro es no podemos dar por leído el simposio no podemos dar por leído lo que dice Aristófanes porque lo lees despacio y surgen cien mil cosas nuevas esa idea de un futuro que no podemos prever bueno eso tiene alguna relación con el no querer ponerse en manos de Eros porque algunos no es un vértigo lo que hay ahí es muy probablemente de las por adelantar algo como sabéis en el simposio falta un factor que estaba en lisis y que es muy importante y es que uno sigue subiendo porque viene bajo el acecho del mal que no te ha vuelto malo pero que está y en cambio en el simposio eso no está ¿por qué no está? es que Sócrates es muy joven diotima es muy mayor no pretende enseñarle todo sino solo animarlo y luego tiene que ser Alcilla es el que precise hay mil maneras de explicar eso pero es verdad que en el simposio no se trata el problema de que hay hay que saltar sino que parece que es una transición suave cuando el otro dirá o bien o bien el simposio no dice eso el simposio dice que la cosa va casi progresando de suyo y no claramente no la gente se asusta y no quiere eso es evidente y eso es el famoso de España el repugnante más vale malo por lo conocido que bueno por conocer un país que tiene un refrán como ese no merece la pena que me quede como estoy existencia no debe que me quede como estoy eso exacto exacto que me quede como estoy pero es que eso lo emplea mucha gente de lema lo tenía alguien de mi familia que no mencionaré como lema también yo sé si eran bueno una de esas redes sociales que yo no uso pero la verdad una persona joven de tu familia más vale malo por favor que alguien la catequice en algún sentido en fin esa unión que se quiere recuperar está claro que no es la fusión que había entonces no habrá que pensar de una forma distinta a esa fusión exacto una fusión que no que no anula la profundidad pero como tuvimos más de lo que tenemos pues podemos añorar algo no sabemos bien qué o sea es como un desacople productivo ¿no? es un desacople productivo sí sí y que está en posición de recibir a Eros sí eso 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 lo ha dicho antes muy bien Francisco que realmente es como aún no hemos descubierto que es Eros en otros estadios de la vida humana de tal de cual en vez de ser fundamental resulta que no que podemos hacer mil cosas sin tener ni idea de Eros y de su importancia lo de Dionisos y el Dios futuro tienes que volver sobre eso sí a mí eso me parece extraordinario es que es un desacopleco el micrófono por favor hay un punto que yo no entiendo de este texto o sea lo que surge de este desacoplamiento que nos interesa es Eros aparece Eros como el deseo y la persecución de ese todo claro tú en el momento en el que te prometen la unión que antes no tenías parece que Eros tiene que desaparecer porque Eros ha aparecido cuando había desacoplamiento entonces yo nunca entiendo por qué se acaba como diciendo te prometo la unión y ya está ya para siempre pero es que justo lo interesante es como esta nostalgia estructural que parece que se introduce cuando se ha desacoplado pero si te dicen esto se proyecta más allá de la muerte te deja sorprendido porque no sabes eso es una novedad no es lo que todavía tienes aquí más allá de la muerte qué significa qué es lo que se está uniendo más allá de la muerte los griegos desde luego no confiaban en que el cuerpo sobreviviera a la muerte entonces en alguna situación ¿qué será eso? pero entonces lo que le promete Festo es que se mantiene esta dinámica de deseo porque si no la pregunta es la felicidad esta felicidad que parece que alcanzan que no estaba antes se supone que el punto novedoso es que se ha descubierto esta dinámica de deseo si lo que parece que Festo le promete esa unión claro una felicidad que no incluya la dinámica de deseo pues yo no terminaría de entenderla exacto sí, sí eso está muy bien lo de la dinámica de deseo verás que luego en el simposio también se interrumpe de alguna manera porque una vez que has visto lo bello mismo te quedas allí arriba en la esfera del conocimiento pero claro entonces bajas a la caverna o sea no son no son concordantes los textos ¿y por qué no lo son? ah ahí está el misterio del asunto uno no lo ha escrito Vigilius Haugnienses y el otro no sino que es el mismo pero a lo mejor en niveles pedagógicos diferentes en niveles de maduración personal diferentes esto conviene que se cuente a esta edad esto conviene que luego lo veas porque mira si te dicen desde el principio eso que Ricardo también lo dice mira tú pórtate bien que verás lo mal que lo vas a pasar toda la vida hombre pues mejor no mejor no empiezo y en cambio dicen no no el amor el amor te va a llevar tal y luego te quedas ahí arriba y yo me quedo me quedo sí pero no es verdad no es toda la verdad es una parte de la verdad y ahora si llegas a conocer así luego bajas a la cueva y que hagan lo que quieran contigo que se rían que te maten que te despedacen bueno vale pero yo creo que es eso porque en Platón evidentemente tú no puedes decir hay un solo Platón no Shakespeare hay un solo Platón y sin embargo claramente los textos no los puedes sistematizar y ya está es que no puedes esa claro Aristóteles no y además cuando le preguntas mucho a Aristóteles dice no mira no te contesto o sea no se habrá perdido un texto no sé qué ya pero hombre tienes que decir porque Aristóteles no contesta la mitad de las cosas luego las contesta todas pero es que es eso es como es como que te hable te hable cien mil cosas y luego tienes que a mí lo que me gusta mucho menos ya no sé si lo debes a suprimir tal es luego lo que tomas de Aquino porque hay una cantidad de hipótesis ad hoc que te vuelves loco y eso no hombre no déjame el problema abierto pero no me crees otra hipótesis más para resolverlo violentamente vas por allá por la columna cuatro mil de tal y dices hombre esto en fin hombre esto es no me digas no esto no lo resisto más o sea realmente creo yo pero bueno si intentas hacer que Aristóteles sea un sistema y encima cristiano no ya es que lo tengas que someter a par y agua o si lo atortura y en el potro y tal porque es que si no es imposible pero bueno eso siempre digo prefiero a los del siglo a los del siglo XIV porque son mucho más consecuentes y claro disparatan Dulce Escoto Oca Edgardo es un disparate completo pero bueno son consecuentes lo ves mientras que otro no Buenaventura también cae mucho en eso menos que Tomás pero anda que cose como puede de ahí las cosas y de manera inacabable otra hipotelizador venga otra más hombre esto era ciencia la teología como ciencia Dios mío bueno dejémoslo dejémoslo estar pero bueno la cuestión es eso que de luego aburrirse uno no se aburre leyendo a Platón eso es increíble es increíble pero necesitaremos saber más griego mucho más griego que si no te quedas ahí no se aburre no se aburre